Abro un libro que habla de los dos De mi amor y de tu amor hacia mi Un sentimiento que sin tiempo Alas de oro vuela Eres tú, mágica Y la belleza alrededor me rosa como un beso lento Imaginando un mundo que dice lo que siento Un amor lleno de amor somos tú y yo Y piensa que tu tiempo galopa con mi tiempo Un amor lleno de amor tú y yo Pasa la gente que no puede ver Nuestras ganas de vivir y correr Y tras un día llega otro Si te vestirás de sol Eres tú, música Y la belleza que hay en ti Me rosa como agua y viento Imaginando un mundo que dice lo que siento Un amor lleno de amor somos tú y yo Y piensa que tu tiempo galopa con mi tiempo Un amor lleno de amor tú y yo Te he buscado sin descanso Te he buscado sin descanso Yo era solo un hombre solo Y en semanas yo no puedo sin ti Imaginando un mundo que dice lo que siento Un amor lleno de amor somos tú y yo Y aunque un día llegue la nieve a tus cabellos Seremos siempre jóvenes tuyo Un amor lleno de amor Y aunque a tus labios Fuiré la noche D